Cuando uno quiere hacer un proceso de duelo, cuando uno quiere hacer un proceso de sanación, es muy importante hacer una limpieza de los objetos caducos. ¿Qué son los objetos caducos? Los objetos que te recuerdan a esa persona que vos ya no querés más en tu vida. No solo te recuerdan a esa persona, sino que despiertan emociones. ¿Qué tipo de emociones? Las que llamamos desagradables o negativas. Tristeza y enojo especialmente. Pero también puede ser ira, puede ser el estado de melancolía que es malísimo. Culpa, una culpa enorme. Cada vez que veo la foto me doy cuenta todo lo que me pasó y me siento culpable. Entonces, ¿sirve ver eso o no sirve? No sirve. Entonces, objetos caducos son objetos que están en la casa y que te recuerdan a tu ex, que tienen la energía de tu ex, regalos, fotos, álbumes de fotos. Determinada música, por ejemplo, que vos tenés en tu casa, en las redes sociales hoy es muy importante el tema de las fotos y videos. Si ustedes decidieron terminar definitivamente una relación, la limpieza empieza por casa y por uno mismo. Hay que borrar de las redes sociales toda la foto y todos los videos. No, Rodrigo, yo no lo quiero hacer, quiero guardarlo de recuerdo. Discúlpeme, yo hablo muy directo. Jódase entonces. Entonces, cada vez que usted entre a su Instagram y se ponga a ver la foto, va a llorar, se va a lamentar, se va a castigar, se va a sentir culpable, va a entrar el domingo a la tarde, le va a agarrar melancolía. Yo pregunto, ¿sirve eso? No. Usted decidió soltar definitivamente, entonces no hay que guardar ninguna foto. Ese es mi criterio. Después, ustedes, por supuesto, como personas adultas, pueden tomar la decisión que gusten. Pero yo veo cantidad de gente deprimida por entrar a redes sociales a ver fotos del pasado. Hoy pasa por ahí. Hace 40 años pasaba por los álbumes de fotos. La gente, los días domingos, se ponía a ver los álbumes de fotos y caía deprimida, con llanto, con melancolía, con desesperación, con enojo, con culpa, porque se ponen a ver fotos del pasado, de un pasado no resuelto. Porque si estaría resuelto tu pasado, vos podés tener 20 álbumes y no te van a afectar porque vos lo tenés resuelto. Ahora, si no lo resolvimos, la limpieza que tenemos que hacer no es solo alinear los chakras o hacer una limpieza del aura, una limpieza energética del lugar, o lo que a ustedes les parezca que energéticamente les va a ser bien. Un saumo, por ejemplo, o cualquier ritual de limpieza. Sino también sacar del hogar todas las cosas que me recuerdan a mi ex y me despiertan emociones desagradables que van a afectar mi campo energético y la energía del lugar. Fotos, álbumes, ir a las redes sociales, limpiar las redes sociales. Limpiar, sacar el cepillo de dientes, sacar toda la ropa de la persona, sacar los regalos que son significativos. Por ejemplo, si ustedes hicieron un viaje a tal o cual lugar, ¿no? Y en ese viaje, en una cena romántica, él te regaló un prendedor o lo que sea. Y no es de mucho valor. Supongamos, ¿no? Entonces, lo que vos tenés que hacer no es guardar ese prendedor que cada vez que lo agarrás y te lo ponés te va a retrotraer a una situación pasada romántica que ya no existe más, que te ata al pasado. Vos lo que tenés que hacer es regalarlo, tirarlo, y si es caro, como hizo una vez una clienta mía, se sacó el anillo de oro, fue, lo vendió, agarró la plata, se compró ropa. Otra agarró, tiró el anillo de oro, no me acuerdo si al río o al mar. No, pero es que vale mucha plata, Rodrigo. Miren, hay que terminar con una persona que no nos hace bien. Y ustedes no se pueden fijar en la plata. Si tiran un anillo de oro al mar, no, pero es que pierdo mucha plata. Bueno, tenganlo puesto en la mano, jodanse, les digo lo mismo. Mejor, véndanlo, denle la comida a los pobres, denle plata a los pobres, a los que no pueden comer, a un refugio de animales, hagan algo con eso, en última instancia, si ustedes no se quieren quedar con el dinero. Pero sáquenselo de encima, sáquenselo de encima. Si es que es algo caro, véndanlo y hagan algo que a ustedes les parezca, comprarse ropa, hacer un viaje, donársela a los pobres la plata, pero no tengan cosas que lo llevan al pasado. Eso se llaman objetos caducos.